¡Qué chido! Ya estamos en segundo de secundaria. Dejamos de ser los más chavitos de la escuela. Y como ya estamos en segundo, pues vamos a poder molestar a los de primero. Tenemos que darles una batada, ¿eh? ¡Ay, no manches! ¡Qué cuero de chava! Sí, parece que los angelitos están escapando del cielo. ¿Qué onda, chavos? ¿Qué haces para la primera de clases? Ajá. ¿Qué tanto ven? Ay, es el monumento de mujer. Tengo que reconocer que es muy bonita, pero por lo visto es nueve en la seco, ¿verdad? Porque no la había visto antes. Seguro está Chávez de tercero. ¿Y tú cómo lo sabes? Obvio, porque está hiperdesarrollada. Son unos mentos. Bueno, chavos, a darle. Vamos a darle el primer día de clases. ¡Va! ¡Ya! ¡Ya nada más! ¡Buenos días, jóvenes! ¡Buenos días! Por favor, tomen su lugar. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No manches! ¿Ya viste quién está ahí? ¡No manches! Ese cuero de Chávez. Mejor dejen de estar de tarados y guarden silencio. Veo muchas caras conocidas, pero me gustaría que se presentaran solo los alumnos nuevos. Por favor, empecemos contigo. Me llamo Elisa. Elisa, mi amor. ¡Silencio! Alfonso, te voy a pedir que te comportes. Perdón, maestra. Se me salió. ¡Silencio! Puedes continuar. Yo crecí en satélite, pero mi familia y yo nos venimos a vivir a Coapa y por eso me cambié de escuela. Es todo. Muy bien. Te puedes sentar. Ahora, saquen sus cuadernos y copien el programa de matemáticas de este año. Ya hiciste el primer oso del año. Sí, no manches. Se me salió. Es que siento que estoy enamorado de Elisa. Ay, eres un tarado. No sé qué le ves. Se nota que esa chava es medio rara. Claro que es rara. Es fuera de este mundo. Del planeta de las mis universos. Ya copia. Poncho. Poncho. Ey, mijo, ya deja de ver tanto a la nueva. Es muy linda. En verdad, me encanta. ¿Y entonces por qué no le hablas? ¿Cómo, Cris? No tienes nada de malo. Aparte, tienes el pretexto perfecto con esa de que es la nueva. Pues sí, mira, no tiene nada que perder. Pues como nadie la conoce, seguro va a hablar contigo. Tienen razón. Hola. Hola. Aparte de querer saludarte para conocerte, te quiero avisar que te voy a denunciar a nuestra belleza México. Porque de seguro vas a ganar por lo guapa que eres. No te metas conmigo, idiota. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? Nada malo. Me porté buena onda con ella. Eres un tarugo. Seguro hiciste algo mal. Y por eso Elisa te bató a manzanazos. Te juro que me porté buena onda con ella. ¿Qué le costó de enojar? Ay, te lo dije. Esa chava es muy rara. Mira, después de esto es más que rara. Mamá, ya tengo la lista del material que voy a ocupar en el laboratorio. Mamá, déjala por ahí. Luego te la compro. Mi hijita, ¿cómo te fue en tu nueva secundaria? X. Es como cualquier otra secundaria. Ya verás que pronto vas a ser nuevos amigos. Te vas a sentir muy a gusto aquí empezando tu nueva vida. Vaya güey, Chely. Podemos cambiarnos las veces que sean, pero la realidad siempre va a ser la... Ya verás que pronto vas a ser nuevos amigos. Te vas a sentir muy a gusto aquí empezando tu nueva vida. Vaya güey, Chely. Podemos cambiarnos las veces que sean, pero la realidad siempre va a ser la... Ya verás que pronto vas a ser nuevos amigos. Te vas a sentir muy a gusto aquí empezando tu nueva vida. Vaya güey, Chely. Podemos cambiarnos las veces que sean, pero la realidad siempre va a ser la misma. Hija, los cambios siempre son buenos. Ayudan a que los problemas se mejoren. No lo creo. Sabes bien que el problema es que mis papás no me soportan y mientras ellos no me quieran, pues todo va a seguir igual. ¡Misita! Ay, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa, mi nena? Ay, mi vida. Ya te traje tu lechita, mi amorcito. Te la fui a calentar. Está bien. A ver, va. Mamá. Oye, mamá. Mamá. ¿A qué hora vamos a cenar? Tu mamá está atendiendo a tu hermana. ¿Qué te pasa, hija? Lo de siempre, abuela. Mis papás solo se preocupan por mi hermana. Hija, tienes que ser paciente. La llegada de Sonia a esta familia trajo muchos cambios. Ay, pues sí, lo sé. Pero me cae gordo que mis papás solo tienen ojos para esa bebé y a mí me hacen a un lado. Dale tiempo. Yo estoy segura que un día tus papás van a entender el error que están cometiendo y te van a volver a demostrar el cariño que te tienen, hijita. Sí, abuela. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Ya llevamos un año así y cada vez son más fríos y groseros. ¿Cuándo van a cambiar? ¿Cuándo? Ay, hijita. Su papá otra vez no pudo llegar a cenar porque tiene mucho trabajo. Ay, mamá. No deja de gastar tanto, así mi papá no dejaría de trabajar menos. Ay, qué simpático. Tú eres el que más nos hace gastar. Como te acabas el pantalón del uniforme de las rodillas a cada rato por andar jugando fútbol en la escuela. ¿Qué querías, mamá? El fútbol es un deporte de contacto. Sí, de contacto, pero en el suelo, mi vida. Más bien tú eres su maleta y por eso te acabas los pantalones porque no le sabes llegar al balón. Claro que no, soy mejor que tú. Ay, no, 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 no empiecen a pelear. Y mejor cuéntenme cómo les fue en su primer día de clases. Pues, todo bien, mamá, pero nos tocó más que es un manchado y nos dejó un buen de tarea. Pues a mí me fue del uno. Fíjate que tengo una nueva compañera que está bien bonita. Mira, le tomé una foto en la escuela sin que se diera cuenta. Mira. Ay, pero esta niña está muy grande. No parece de secundaria. Pero lo es. Y lo mejor de todo es que voy en mi salud y me gusta mucho. Hasta crees que a una chava sí le va a hacer caso a una garrapata como tú. Ay, ¿y a poco tú? Muy Mr. Universo, ¿eh? Pues sí, ¿y qué? ¿Qué, de qué? ¿Y qué? ¿Qué, pues qué? Ay, por favor, ya. Cenemos en paz, por favor, ¿sí? Porfa. Ay, aquí está la pañalera. Buenas noches, mamá. Hija, quiero hablar contigo. Ay, claro que sí, mamá. ¿De qué se trata? De Elisa. No pueden seguir tratándola así. Le están haciendo mucho daño. Ay, por favor, mamá, por favor. Leopoldo y yo tenemos suficientes motivos para estar enojados con ella. ¿Cuándo van a aceptar las cosas como son? Están convirtiendo la vida de Elisa en un infierno. Por eso estoy aquí. Dejé Ciudad del Carmen para ver si se componen las cosas entre ustedes. Mira, ¿sabes qué? Fue Elisa la que nos decepcionó y marcó nuestras vidas. Ella convirtió esta casa en un infierno, mamá. Qué equivocada estás. Ella fue la víctima y aunque no lo fuera, es tu hija. Pues no sabes las veces que he deseado que Elisa no fuera mi hija, mamá. Elisa nos avergüenza. Nos avergüenza mucho. ¿Quieres apagar la luz que ya me quiero dormir? Ay, sí. Ya me he querido dormir para soñar con Elisa. Pues te aguanta hasta que terminé una investigación que me dejaron. Pues lo hubieras hecho más temprano. Cállate, garrapata. Y si me sigues molestando, más me voy a tardar. ¿Qué? ¿No entiendes que ya me quiero dormir? Pues vete a dormir a la sala y deja de molestarme como siempre lo haces. Idiota. Pero sí que he ganas de soñar con Elisa. Hola, guapa. Eres un estúpido. Es un elixir. Mira, te traje unas papas para que seamos amigos. Y entiende de una vez que no quiero que me hables. No es para que te enojes conmigo. Con una sonrisa te verías más bonita. Ja, ja, ja. No me interesa que me veas bonita. Y no te me vuelvas a acercar porque eres un odioso, idiota. ¿Qué hay, ma? Ay, qué bueno, hijo. ¿Cómo te fue? Mal. ¿Mal? Sí, Elisa me batió regacho. Lo único que hice fue invitarle unas papas y decirle que con una sonrisa se vería más bonita. Es que ya ni la muelas, hijo. No tuviste nada de tacto. ¿Cómo le dices eso? Es como si le dijeras que parece una amargada y fea. Es que Elisa nunca sonríe. Pues ahí tienes una oportunidad para conquistarla. Si tú la haces reír, estoy segura que te va a ver con ojos de amor. ¿Tú crees? Porque Elisa ya me dijo que soy un odioso. Ay, no te preocupes, hijo. No, yo te voy a ayudar a cambiar esa impresión que tiene Elisa de ti. Y empiece a ser tu amiga, ¿sí? Escúchame. Mañana llegando a la escuela, ¿no? ¿Vas a seguir con lo mismo? Sí, voy a lograr que Elisa me haga caso. ¿Cómo? Si ni siquiera te volteé a ver. A mi mamá ya me dio unos consejos para que Elisa me pele. Y hoy mismo voy a empezar a hacerlos. Decidme suerte. Fuerte. Ay, pero yo sigo con lo mismo. Esta chava es rara y... Ay, no, no le vas a dar caso. Eli, Elisa. Elisa, 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 Elisa. Toma, son para ti. ¿Quién es tu eres? No quiero nada porque no me gustan los chocolates. Pero... Pero si el chocolate es el dulce del amor. Ay. ¿Pero qué hice? ¿Estás segura, mamá? Sí, hijo. Si una cosa no funciona, hay que intentar otras. Pero ni siquiera me recibió la caja de chocolates. Ay, pues porque no le gustan los chocolates. Ella misma te lo dijo. Bueno, tan siquiera sirvió para saber que no le gustan los chocolates. Hay mil maneras de conquistar a una mujer. Las flores son infalibles. Toma. Está bien. Lo voy a intentar. Sí, mi vida. Uy. ¡Suerte! Elisa me gusta mucho. Voy a intentar todo. ¿Flores? Para la flor más bella. Toma, son para ti. Ya tienes. Tampoco le gustan las flores. Pues es que le gusta. No quiero. No quiero. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Qué pena. No te vi. Ay, no, no te preocupes. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Sí, gracias. También. Bueno, luego nos vemos. Cuídate. Pues, pues no parece mala onda. Pero lo dicho, algo raro tiene Elisa. ¡Olé! ¡Suportero! ¿Ya no te querías con Oemí? Sí. Eso es que siempre decía que Elisa era muy rara. Pues ahora la rara es Noemí. Pues ya déjales que se hagan bolas ellas, ¿no? Pues vamos a seguir jugando. Órale, va. A darle. Para mañana quiero que me traigan hechos los ejercicios de la página 15 de su libro. Se pueden retirar. Ven. Ay, perdón. ¿Ahora es tú que te traes con Elisa? ¿Por qué estás platicando? Ay, ¿qué tienen? Las amigas platican y ahora Elisa es mi amiga. ¿Te vas? Ahorita te alcanzo. Oye, ¿cómo vas a ser tu amiga? Si antes ni la tratabas. Ay, yo nunca dije que no la pasaba. Lo único que decía es que era rara. Pero pues ahora que la conozco se me hace muy buena onda. ¿En serio que no hay quien entienda a las mujeres? ¿Cómo? Toma, hijo. En esta tarjeta le puedes escribir una bonita dedicatoria Elisa. Ay, por favor, Dulce. Mamá. Mamá. ¿Esas son cursilerías? Ay, claro que no. A las mujeres nos encantan los detalles porque somos románticas. Y este es un detalle muy bonito porque Poncho puede expresar sus sentimientos. Ya ni caso tiene, ma. Ya me convencí de que Elisa nunca me va a pelar. Ay, si en realidad te gusta tanto. No te puedes dar por vencido tan rápido, mi amor. ¿Tan rápido? Sí, ya intenté hablar con ella, darle chocolates, regalarle flores y de nada sirvió. Parece que Elisa me odia. Ay, no lo creo porque eres un niño muy lindo. Lo que tienes que hacer es saber qué es lo que le gusta a Elisa. Pues lo único claro es que a esa chava no le gusta la garrapata. No le hagas caso a tu hermano. Lo que tienes que hacer es hablar con sus amigas. Ellas te pueden decir qué le gusta. Elisa no tiene amigas. Bueno, con alguien debe de platicar. Bueno, pues últimamente se estaba llevando con Noemí. ¿Ya ves? Noemí te puede ayudar y ya te puede decir qué le gusta a Elisa para que la puedas contestar. No, 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 el chavo de otro salón es un sueño. Lástima que no me pele. Y eso demuestra que todos los chavos son unos tarados. Oye, Elisa, ¿por qué siempre hablas más de los chavos? Solo digo la verdad. Los chavos son hombres y todos los hombres son un asco. Bueno, sí, no te voy a negar que hay unos que les falta un grado para rebuznar, pero hay otros que son súper lindos. No, no hay ninguno que valga la pena. Ay, no digas eso. Por ejemplo, está Poncho, que es súper lindo. Aparte que es súper buena onda, se muere por ti. No me lo vuelvas a mencionar. No quiero saber nada de él, ni de ningún chavo, nada. Tienes que ayudarme con Elisa. Ahora tú eres su amiga y me puedes decir que le gusta. Pues sí, Elisa es linda y buena onda y me la paso de poca hablando con ella, pero yo creo que pierdes tu tiempo hablando con Elisa. ¿Por qué me lo dices? ¿A poco ya tiene novio? ¿Elisa? No, no tiene novio. Creo que nunca lo va a tener. ¿Por qué? Pues porque siempre que hablamos de chavos nomás no le gusta y viendo cómo se trata a ti y a todos los chavos he llegado a pensar que pues no le gustan los hombres. ¿Qué? ¿Estás tratando de decir que ese cuero de mujer, esa diosa, esa Miss Universo es lesbiana? La neta sí. Yo siempre he dicho que algo raro tiene Elisa y ese algo raro es que Elisa pues es lesbiana. no puedo creer que Elisa sea lesbiana. Se porta como una niña normal, es muy femenina y aparte es muy linda. ¿Y eso qué? No tiene por qué comportarse como un niño para que le gusten las niñas. Pues a mí no me importa lo que digas. Yo solo te dije lo que pienso porque tú me pediste ayuda. Yo creo que no vas a conseguir nada con Elisa porque no le gustas tú ningún otro chavo. A Elisa no le gustan los hombres. No, obvio que no. Elisa no es lesbiana y yo voy a hacer todo para conquistarla. Todo. Ya llegué, ma. Hijo, ¿qué te dijo Noemí sobre qué le gusta a Elisa? Pues que a Elisa le gustan las niñas. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, que Noemí piensa que Elisa es lesbiana. Ay, hijo, pues ten mucho cuidado. Esto sí ya se puso muy raro. Pero, mamá, yo sé que a Elisa no le gustan las chavas. Entonces, ¿por qué Noemí te dijo que Elisa es lesbiana? Porque creo que le caemos mal a los chavos, pero no tiene que ser porque no le gustemos. Más bien yo pienso que Elisa tuvo alguna decepción amorosa. Puede ser. ¿Qué tal que un mugre se atelurco la decepcionó? Ya ves que son los petardos y tan pesados que son. Mira, mientras son peras o manzanas, yo te recomiendo que no te hagas muchas ilusiones con Elisa porque de lo que sí no hay duda es que algo raro tiene Elisa y debes tener mucha cautela. Vete porque voy a ver mi partido. Papá, tengo que ver este documental sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Me lo dejaron de tarea? No me interesa. Hoy es la final del torneo, lo voy a ver. ¿Entonces cómo voy a hacer yo mi tarea? Pues que una amiga te lo platique o algo pero que no me estés dando lata ahora. Sí, ya sé que soy una lata para ustedes, pero esta también es mi casa y tengo derecho a por lo menos poder hacer mi tarea. Tú no tienes derecho a nada. Desde que nos decepcionaste no tienes derecho a nada. Y vete. Qué injusto eres, papá. Yo no tengo la culpa de lo que me pasó. No empieces con lo mismo. Ya me tienes harto con tus discursos. Ya, vete de aquí que va a empezar el partido. Precisamente de palabra se dejó caer y ahí está el equipo mexicano con un Morales que sigue pegado a la banda y Braulio más por el medio. ¡Papá! ¿Hasta cuándo, virgencita? ¿Hasta cuándo mis papás me van a querer escuchar? Si tan solo quisieran hablarme y escucharme como me escuchas tú. ¿Mis papás me podrían entender? Ay, virgencita, cómo me duele lo que estoy pasando. Mira, ahí viene la rarita. Sí, es bien rarita. Hasta dicen que es marimacha. Mira, mira. Ahí va todo el tormento. A mí me se equivoca. No creo que a Elisa le gusten las chavas. Es tan linda. Cómo me gustaría que Elisa fuera mi chava. Al menos que fuera mi amiga. Ay, virgencita de Guadalupe, hazme la balona. Es como medio tarugo pedirte esto, pero me encantaría al menos ser amigo de Elisa. Ay, virgencita. Algo raro le pase a Elisa. Y seguro es una decepción. Que Elisa me tenga confianza y me dije ayudarla para que ya no tenga algo raro. Por favor, imita. Ay, que hermosa rosa. Ay, que hermosa rosa. Seguro me la dejó Elisa. Qué linda mi nieta. Ay, virgen de Guadalupe. A pesar de lo que sus padres digan ¡Gracias!